Hola, niñas y niños, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa, a su asignatura de Artes de Tercer Grado de Primaria. El tema que veremos hoy es mi espacio personal o quinesfera. Oigan, pero antes de comenzar, los invito a que, si se tienen que quitar su cubrebocas, lo hagan por los extremos y nunca tocando la parte del centro y lo guarden en una bolsita para no contaminarlo. Ahora sí, una vez hecho esto, vamos a darle la bienvenida al Maestro Jesús. Hola, Maestro, ¿cómo estás? Hola, Pilar, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Hola, ¿qué tal, niñas y niños? Espero que estén muy bien. Antes de empezar... Saludamos con la mano en el corazón, Maestro. Nos saludamos y con el cubrebocas como tú lo acabas de hacer. Así es. Con los extremos y lo guardo en esta bolsita. Así es, para que no se contamine. Exactamente. Pilar, es un gusto y un placer estar en este nuevo ciclo escolar contigo y con todos los niños y las niñas. Me presento. Mi nombre es el Maestro Jesús y voy a estarlos acompañando en su clase de artes de tercer grado. Es un ciclo nuevo. Hay muchas, muchas actividades que vamos a realizar, sobre todo en artes visuales. Sin embargo, vamos a realizar algunas recapitulaciones recordando lo que ustedes ya saben y aprendieron en segundo grado. Ah, pues me parece muy bien. Yo ya estoy entusiasmada por comenzar esta clase. Muy bien. Y vamos a explicar más o menos lo que vamos a realizar el día de hoy, Pilar. Así que tú y los niños y las niñas pónganme mucha, mucha atención. Vamos a pasar de este lado a nuestro pizarrón y vamos a leer nuestro propósito. Recuerda que todas las clases nosotros tenemos que llegar a un propósito o alguna meta. Vamos a ver si el día de hoy la logramos cumplir. Y nuestro propósito es explorar a partir de ejercicios corporales el espacio personal e identificarlo en la danza. La danza fue un tema compuesto de varios temas que ustedes ya vieron en segundo grado. Y hoy vamos a recordar un poco acerca de ello. Para ello necesitamos realizar tres actividades. A cada una de estas actividades, cuando las vayamos realizando, Pilar, tú me vas a ayudar junto con las niñas y los niños a ponerles una palomita. Me parece muy bien. Eso nos estará indicando que nos vamos acercando poco a poco a cumplir nuestro propósito, a llegar a nuestra meta. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Ustedes en casa ya están listas? ¿Están listos? Pues vamos a comenzar con estos ejercicios. Muy bien, Pilar. Y bueno, la actividad número uno se llama Reconociendo mi quinesfera. Yo creo que sería bueno recordar primero qué es la quinesfera. Me parece perfecto, Pilar. Y bueno, si se podrán dar cuenta, aquí en el piso tenemos dos aros. Los invitamos a que ustedes ahí en su casa tengan ropa cómoda, le pidan ayuda a sus familiares, a algún hermano, su abuelito, su mamá, su papá. Con quienes ustedes estén en casa pueden realizar estos ejercicios. Igualmente en un espacio despejado para evitar algún accidente. Así es. Y estaría bueno, nosotros tenemos aquí este aro, pero en casa tal vez lo pueden marcar con alguna cinta. Exactamente. O si tienen un aro como este, pues también. Puede ser con un aro, puede ser con algún listón, puede ser con algunos paleacates, etc. ¿Un gis, tal vez? Oh, algún gis muy bien, Pilar. Eso es todo. Pues nos vamos a encontrar dentro de este espacio. Aquí estoy. Aquí estoy. La quinesfera se refiere precisamente a eso, Pilar, a estar colocados en nuestro espacio, nuestro espacio personal que lleva todas las posibilidades que nosotros tenemos a partir de dibujar una esfera imaginaria. Ajá. Si te acuerdas. Y eso me recuerda mucho a una pintura. Ah, sí, yo sé qué pintura dice. Que es así como de un pintor muy, muy famoso, que es el hombre de Vitruvio. Justo ahí lo estamos viendo en pantalla. Sí, mira. Es algo como lo que vamos a realizar el día de hoy, pues tenemos muchas posibilidades con nuestro cuerpo, de cada una de nuestras extremidades. Así es. La quinesfera, entonces, es el espacio que abarca mi cuerpo y mis extremidades hacia todos los lados, ¿verdad? Exactamente. Siempre. Ahí está. Ahí está. Quinesfera. Quinesfera. Hoy la conocemos. La quinesfera. Quinesfera. Y es bien importante mencionar a las niñas y a los niños que la quinesfera, pues, es este espacio, que es su espacio personal, porque si yo trato, no sé, por ejemplo, en algunas situaciones de moverte, ya estoy invadiendo tu espacio personal. Claro, si está demasiado cerca de mí también. Es algo como lo que tenemos ahora, ¿no?, con la sana distancia. Exacto. Si tenemos la sana distancia, podemos conservar cada quien su quinesfera. Exactamente. Eso es verdad. Y, bueno, vamos a conocer poco a poco lo que es la quinesfera. Y si ustedes ya lo saben, pues vamos a repasarlo. Me parece muy bien. Bueno, vamos a reconocer nuestra quinesfera dibujando un espacio, una esfera imaginaria. Aquí está. Una esfera. Puede ser de muchos, muchos materiales, puede ser invisible, puede tener alguna consistencia, pero siempre está rodeándome. Así es. Rodeándome. Y siempre tengo que tener un pie, un pie fijo, regente, que esté aquí para que yo me pueda desplazar, ya sea, hacia algunas direcciones que vamos a conocer a continuación. Ah, me parece muy bien. Entonces, Pilar, ya sabes lo que es la quinesfera. Así es. Ya la reconociste un poco. Ustedes, niños, ¿ya se acuerdan de ella? Sí. Eso. Muy, muy bien. Bueno, pues la actividad uno ya la realizamos. Ya la realizamos. Entonces, la voy a palomear. Muy bien. Muy bien. Esa actividad ya la realizamos. Ahora vamos con la actividad número dos, que es explorando mi quinesfera. Ya la reconocimos. Ahora vamos a explorar las posibilidades que tenemos con ella, para lo cual vamos a ver el siguiente video titulado Explorando el espacio total, que es algo que vamos a ver más adelante, pero que dentro del video mencionan lo que es el espacio personal. Me parece muy bien. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. En la danza, al espacio que ocupamos sin desplazarnos, le llamamos espacio parcial o quinesfera. Este concepto hace referencia a una esfera dentro de la cual puedes moverte. Imagina una burbuja que solo tú ocupas y dentro de la cual puedes explorar y experimentar diferentes movimientos, tocando cualquiera de sus puntos. En la quinesfera existen ocho direcciones básicas. Adelante, atrás, derecha, izquierda, diagonal derecha adelante, diagonal izquierda atrás, diagonal izquierda adelante, diagonal derecha atrás. Tres niveles, alto, medio y bajo, y tres planos. El plano vertical es comparable a una puerta. El plano horizontal da la idea de una mesa. ¿Qué te pareció, Pilar? Me pareció muy interesante. Todas las posibilidades de movimiento que esto nos da, ¿no? Así es. Es nuestro espacio que nos rodea, Pilar. Y vamos a explorarlo como en el video. Para lo cual te voy a decir que esto sería como un juego, como un juego de videos. Muy bien. Porque vamos a ir por niveles. ¿Cómo por niveles? Sí, vamos a ir por niveles. Vamos a ir explorando los niveles. Pero para ello vamos a necesitar nuestro baúl del arte. Y de ahí vamos a sacar algunos objetos que nos van a ayudar a realizar nuestra actividad. Ah, me parece muy bien. A ver, vamos a ver qué hay aquí en el baúl. Niñas y niños, les presento a su baúl del arte. A ver qué hay. Vamos a ver qué tiene adentro. Ah, mira. Ay, ¿para qué nos va a servir, maestro? Mira. Yo también quiero sacar. ¡Guau! Y son tiras de papel de colores junto con pegados a palitos de madera. Es algo muy sencillo que ustedes pueden realizar. Las niñas y los niños pueden hacerlo también en su casa, ¿verdad? Hasta pueden ser unos lápices con algunas tiras, listones o papelitos que encuentren. Vamos a ocupar por el momento solamente uno de ellos. Solamente uno. Y maestro, ¿me puedes...? A ver, vamos a recapitular las direcciones que nos decían en el video. ¿Puede ser? Claro que sí, Pilar. Así que, niñas y niños, pongan mucha, mucha atención. Y con ayuda de estas varitas que son hechas de papel, vamos a realizar la siguiente actividad. A ver. Así que tú y las niñas y los niños, pónganme mucha atención. Nosotros estamos viendo hacia dónde están ustedes, ¿eh? Ya los vi. Justo, hacia el frente. Poniendo mucha atención. Hacia el frente. Entonces, vamos a tener la primera dirección que es adelante. 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 Muy bien, imagínate. Incluso se pueden hacer ondas. Adelante. Claro. La siguiente dirección es... ¿Atrás? Atrás. Atrás. La que sigue es... A la derecha. A la derecha. A ver, niñas y niños. Venimos a la derecha. A la derecha. La que sigue, ¿cuál será, Pilar? A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Y ahora vamos a encontrar otras direcciones más. Así como en la rosa de los vientos, ya ves que tiene norte, sur, este, oeste, sureste. Sureste, claro. Exactamente. Vamos a encontrar algo parecido en esta dirección. A ver, me parece bien. Tenemos aquí adelante y tenemos aquí a la derecha. Aquí, derecha. Entonces, como no es ni adelante ni es derecha, vamos a nombrar a esta dirección, que está en diagonal, diagonal, adelante, derecha. Diagonal, adelante, derecha. Así. Muy bien. Márcala muy bien. Diagonal, adelante, derecha. Lo pueden ir marcando justo con su pie, ¿verdad? Exactamente. Recuerden siempre poner un pie de soporte. Y vamos a encontrar ahora hacia este lado, que no es ni adelante ni es izquierda, sino que es diagonal, adelante, izquierda. Diagonal, adelante, izquierda. Diagonal, adelante, izquierda. Ahí está. Muy bien. Y así, como encontramos las diagonales, adelante, vamos a encontrar las diagonales... También atrás, ¿verdad? Exactamente. Ah, muy bien. Vamos a empezar con la misma dinámica que acabamos de realizar. No es atrás ni tampoco es derecha. No, es en la diagonal. Es una diagonal, atrás, derecha. Muy bien. Diagonal, atrás, derecha. Váyanla marcando. Muy bien. Es como una diagona. Exacto. Y ahora, del otro lado. No es atrás ni es izquierda. Es diagonal, atrás, izquierda. Es, por ejemplo, yo tengo allá a los colores. Entonces, ahí es mi dirección. Ahí está. Entonces, niñas, niños, ya recordaron las direcciones que tenemos con este... Con la quinesfera. Con la quinesfera. ¿Ya la recordaron? Creo que es importante siempre tomar en cuenta que es a partir de donde uno está enfrente, viendo hacia el frente, ahí son nuestras referencias. Exactamente. Para ir al frente, o a la derecha, o a la izquierda, o a la... Si yo estoy acá, si yo te estoy viendo, mi frente vas a ser tú. Exactamente. Si yo estoy viendo para allá, mi frente va a ser el pizarrón. Y si yo estoy viendo para allá, estaré viendo a los colores. Exactamente. Ustedes, por ejemplo, nos están viendo a nosotros. Este es su frente. Yo sé que sí nos están viendo. Así es. Bueno, Pilar, ya exploramos el nivel alto. Alto. Ajá. Vamos a explorar otro nivel. El nivel medio. ¿Y cómo es el nivel medio? Este está complicado, ¿eh? Así que, niñas, niños, pongan mucha, mucha atención. Porque no es estar ni totalmente erguido, ni totalmente parado, ni totalmente agachado. Es estar como a la mitad. Ah, como a la mitad. Como flexionando las rodillas. Flexionando las rodillas. Así es. Ahí está. Así que aguanten la postura. Aguanten la postura. Así puede ser un poquito cansado, pero sí puede. Pueden abrir un poco más las piernas. Donde se sientan cómodos. Siempre dentro de su quinesfera, acuérdense. Exacto. Siempre marcando su quinesfera y todas las posibilidades que tienen con ella. Entonces, vamos a marcar, a lo mejor, un movimiento adelante. Así como si nos estuviéramos balanceando. Adelante. O por arriba. Adelante. Ándale. Adelante, arriba. Eso. Sí, porque también puede ser hacia arriba, ¿verdad? Exactamente. ¿Sabes qué me imagino? ¿Qué? Como si estuviéramos nadando. Ah, por ejemplo. Contracorriente. Eso. Y son las olas como del mar. Pero para eso tengo que ir atrás y adelante. Adelante, atrás, adelante. Y siempre me mantengo en este nivel, ¿verdad? Así es. Ahora viene un aire por allá, Pilar. Viene un aire muy fuerte. Viene aquí a nuestra diagonal, al frente derecha. Ahí está. Ahí está. El aire y se ve. Ahora viene algo de este lado, Pilar. Ay. ¿Ya viste? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Ah, es un ave muy grande. Oh, mira. Ahí viene. Hay que decirle adiós. Ay, no, pero es que me está pasando por encima. Ay, hay que espantarla. Hay que espantarla. Ahí viene. Sí. O también, ¿sabes qué me imagino? Como si estuviéramos así, este, hubiera un mosquito luego. Ay, unos mosquitos que me están molestando. Ay, fuera. 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 Y siempre moviéndome a esta altura, ¿verdad? Exactamente. A esta altura. A la derecha, a la izquierda, atrás, adelante. Diagonal, al frente, derecha. Diagonal, al frente, izquierda. Ah, se puede explorar para todas las direcciones, ¿verdad? Y moviendo, pueden ser los dos brazos. Moviendo nuestro cuerpo. Claro. Recuerden que la quinesfera es el espacio que nos rodea. Y si se dan cuenta, ahí en casa, Pilar y yo, tenemos un buen espacio y no estamos chocando. Así es. Ahora, ¿qué te parece si vamos a explorar el siguiente nivel? ¿Cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel. Ahí estoy viendo que dice bajo. El siguiente nivel es el nivel bajo. Y ese nivel es muy, muy divertido. Es uno de los que a mí me gusta muchísimo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque es en el piso. Ah, pues a mí me encanta la idea. Es en el piso. Y aquí ustedes pueden observar que está delimitado, pero ustedes si se acuestan, voy a hacerla un poco de este lado para explicarle a los niños y a las niñas. Vamos a poner nuestro aro de este lado. Si ustedes se sientan así, este es su espacio. Pero si ustedes se acuestan, también. ¿Toda esa es su quinesfera? Toda esa área es su quinesfera. Ah, bueno. Porque es parte de todo su espacio personal. Ah, exactamente. No necesariamente tienen que estar de pie. Todo lo que esté a mi alrededor y abarque mis extremidades. Sí, por ejemplo, si yo me acuesto aquí. Esa es la quinesfera. Esta es parte de mi quinesfera. Y todo el movimiento que puede hacer ahí abarca su quinesfera. Exactamente. Muy bien, lo estoy entendiendo muy bien. ¿Qué te parece si exploramos un poco? Ahora sí puedes tomar tu segunda varita. Pero entonces, esto me queda pequeño. Este te queda pequeño. También lo voy a mover. Esto solamente lo utilizamos nosotros para que ustedes tuvieran una referencia de lo que era su quinesfera. Sobre todo en los niveles alto y medio. Así es. ¿Estás lista, Pilar? Listísima. Estamos aquí. Me imagino así. Ándale, también puedes estar hincada. Puedes estar completamente al ras del piso disfrutando. Después del día muy cansado. Puedes estar así con la piernita cruzada. Sí, porque además esto puede ser que me dé para hacer otros movimientos. Exactamente. A ver si me puedo empezar a mover aquí. Puedes ir explorando de derecha a izquierda o de adelante a atrás. ¿Qué te parece si lo hacemos coordinado? Muy bien. De derecha a izquierda, adelante a atrás. Adelante a atrás. Vale, empezamos. Derecha, izquierda, adelante a atrás. Derecha, izquierda, adelante a atrás. Muy bien, Pilar. Muy bien. Ahora hay un elemento muy importante que se ocupa dentro de la danza y sobre todo que está acompañada de otra disciplina. Que es la música. Por supuesto. Es importantísimo. Exacto. Ahora, nos vamos a ayudar. Ya conocimos las direcciones. Ya conocimos los tres niveles. Ahora, ¿qué te parece si exploramos nuestra quinesfera con algo de música de acuerdo a los tres niveles? O sea, mezclando los tres niveles como yo quiera. Primero vamos a empezar por el alto, por el medio, por el bajo y después vamos a combinarlos. A ver qué sale. ¿Te late? Me parece muy bien, me late. Vamos a empezar con el nivel alto. ¿Se acuerdan cuál es el nivel alto, niñas, niños? ¡Aca arriba, acá arriba! ¿Se acuerdan? Incluso puedes brincar. ¿Ah, sí? Sí, sí puedes brincar. Atrás, te puedes estirar. ¿Por qué? Estamos arriba, totalmente arriba. O sea, todo lo que está arriba y hasta donde yo abarca es tu quinesfera. Todo lo que está arriba y a la esquina es tu quinesfera. Acuérdense mucho de las direcciones. Adelante, atrás, derecha, izquierda, diagonal al frente. Derecha, diagonal al frente, izquierda, diagonal atrás, derecha y diagonal atrás, izquierda. De acuerdo al frente. O sea, me estoy dando cuenta que son ocho direcciones, ¿verdad? Son ocho direcciones. Muy bien, Pilar. Así que puedes tú experimentar con cualquiera de estas ocho. Combinarlo como yo quiera. Me parece bien. Entonces, vamos con la primera. Y esto dice... ¡Música, maestro! Yo quiero empezar. Ah, que tiene que ser arriba. ¡Ah! ¡Música, maestro! ¿Qué te pareció? Ajá, me parece muy bien. Me imaginé como si de pronto fuera un ave que está volando. Muy bien. Eso es bien importante, sentir la música y la experiencia. Ahora vamos a explorar el nivel medio. Me parece bien. Acuérdense que el nivel medio es ni muy arriba ni muy abajo. Es aquí. A la mitad. Y lo vamos a explorar en todas las direcciones. Y acuérdense siempre tener un pie como... Apoyo. Y apoyen. ¿Estás lista, Pilar? Listísima. Y esto dice... ¡Música, maestro! ¡Vamos a ver! ¿Me puedo desplazar un poquito de mi lugar? ¡Vamos, niñas, niños! Exploren las diferentes posibilidades con nosotros, ¿eh? ¿Qué te pareció? Muy bonito. Muy bien, Pilar. Ahora nos falta explorar un nivel más. ¿Qué es? El nivel bajo. El nivel bajo. Vamos a explorarlo de acuerdo a los movimientos y las direcciones que ya sabemos. Muy bien. Siempre dentro de nuestra quinesfera. A ver... ¿Están listas? Niñas, niños. Pilar, ¿qué te parece si llamas a la música? A ver... ¡Música! ¿No me hace caso? No. No. Música Música Estuvo muy bonito también, muy divertido. ¿Qué te pareció explorar los tres niveles y acompañados de la música? La música le da un toque muy, muy especial a nuestras actividades. Entonces, lo importante es que ustedes se exploren, sientan y algo bien, bien importante es que se diviertan. Bueno, Pilar, acabamos la actividad número dos. Y voy a palomearla. Vamos a ponerle una palomita. Muy bien, Pilar. Ahora, tenemos una última actividad. La quinesfera en la danza. Y para eso los voy a invitar a ver el siguiente video. Vamos a verlo. Vamos a verlo. El video. ¡Adiós! 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 ¿Qué te pareció el video, Pilar? Muy interesante. En él pudimos observar cómo a partir de las diferentes combinaciones de movimiento podemos explorar nuestro espacio personal. Sobre todo en una disciplina tan bonita como lo es la danza que ustedes ya conocieron en el segundo grado. Así es, quedó clarísimo que la danza... Y bueno, nuestra actividad número tres... Se ha... Palomeada también. ...completado, Pilar. Muy bien. Esta clase me ha gustado mucho, maestro. Muy bien, Pilar. Y es así como nuestro propósito del día de hoy, que fue explorar a partir de ejercicios corporales el espacio personal e identificarlo en la quinesfera, se ha cumplido, Pilar. Ay, me parece muy bien. La verdad es que yo me divertí muchísimo. ¿Ustedes también? Pues sigan explorando todas las posibilidades de movimiento que tiene su cuerpo dentro de su quinesfera. Así es. Y el reto del día de hoy no es nada más y nada menos que realizar cualquiera de estas combinaciones y explorar su quinesfera allá en su casa. Eso ha sido todo por el día de hoy, pero la aventura continúa en la siguiente clase, Pilar, así que no te la pierdas. Por supuesto que no me la voy a perder. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, hemos terminado con la clase de artes de tercer grado. El tema fue mi espacio personal o quinesfera. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y no te vayas porque continuamos con tu siguiente clase. Pero antes, vamos a movernos. De eso se trata. En nuestra quinesfera. ¡Gracias! 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 Entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Jair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna diez veces y después diez veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos, cinco, seis, tres, tres. Una, dos, muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto, muy bien, Jair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo. Sin que toque el suelo. Muy bien, estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha, una, sin tocar el piso, dos. Procura que no toque el piso tu talón, tres, una más. Ok, seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Jair, en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. Nos acostamos. Nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una, dos, respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos, flexionamos, dos, una más. Respira y descansamos. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx